Hoy el clima está de la fregada Hace frío y está lloviendo mucho Viajeros, el clima no acompaña Pero hoy tengo una visita al lugar más famoso y visitado de Moscú Y ahora sí vamos a tener una visita con guía y todo Para que no se pierdan las explicaciones Y es el famosísimo Kremlin y la Plaza Roja Espero que el clima mejore por lo menos un poco O que este paraguas no se me rompa ¡Vámosle! Rojo quiere decir bonito en ruso antiguo Con la construcción de la catedral de San Basilio Que era bonita La plaza empezaron a llamar poco a poco de roja De bonita Pero aquí se fundó como una plaza comercial Y se menciona por la primera vez a finales del siglo XV Como un mercado Kremlin significa fortaleza, ciudad amurallada Y adentro se encierra una serie de edificios de importancia histórica para Rusia Aquí estuvo el poder político prácticamente durante toda la historia del país Incluyendo la Unión Soviética En algunos lapsos no fue así Pero bueno, se puede visitar Está abierto a los visitantes ciertos lugares Aquí adentro trabaja Vladimir Putin No vive aquí, pero aquí adentro trabaja Y también está la catedral donde se coronaba a los ares Y hay muchos lugares de importancia Es la atracción número uno de Moscú La logística para visitar el Kremlin Es un poco confusa En el interior hay varios museos Y el complejo de catedrales Que necesitan un boleto por separado La mayoría de los visitantes Solo entran al Kremlin Para visitar el complejo arquitectónico Y de catedrales Les aconsejo no perderse la armería Y el fondo de diamantes Los boletos para estas últimas Son con horario Y pueden comprarse en internet O en estas taquillas En la muralla occidental del Kremlin Viajeros no tienen idea Lo difícil que es estar haciendo videos De Alan por el mundo con este clima Miren, empezamos la visita detrás de mí Está la tumba del soldado desconocido Dedicada a todos los soldados Caídos durante la segunda guerra mundial Y cada hora hay cambio de guardia Por si la quieren ver Está la flama eterna Aquí al lado de la tumba Del soldado desconocido Están esos bloques Con los nombres de las ciudades heroicas Las que fueron condecoradas Como ciudades Con esa condecoración más importante En la época soviética Y ahora en Rusia La estrella de oro Ahí está la tierra De esas ciudades Como Leningrado Kiev Minsk Stalingrado Y otras Nosotros estamos entrando en el Kremlin Por un puente El que fue construido en el siglo XVI Y para defender este puente Como no era el puente elevadizo Pues construyeron esa torre La que está aquí Todos los puentes Todas las entradas Que eran cinco Eran puentes elevadizos Y de madera Porque el Kremlin Como un buen castillo Como una buena fortaleza Estaba defendido por el agua Ya estamos adentro del Kremlin Este lugar originalmente Hace muchos años Solo tenía una hectárea de tamaño Ahora tiene 28 hectáreas Lo que quiere decir Que es muy grande Muy grande Este edificio por aquí Fue construido por órdenes De Pedro el Grande Y este de por acá Que es del siglo XX Fue construido en la época soviética Aquí hay un teatro y todo Y tienen hasta el ballet Del Kremlin Y tiene cuatro pisos hacia abajo Y fue creado para los congresos Del partido comunista Miren este edificio Aquí detrás de estos dos chinos Este de acá Ahí es donde trabaja Vladimir Putin Es su oficina No vive ahí Vive en una casa de campo Pero ahí trabaja Miren este enorme Y gigantesco cañón Pesa 40 toneladas de bronce No se sabe Si disparó alguna vez Se cree que no Se cree que sí Estaba originalmente Ubicado en la Plaza Roja Para atemorizar al enemigo Y este Es del final Es del siglo XVI Y me voy a mover Porque aquí como la gente Se toma fotos con esta cosa Está muy bonita Para no estorbar Ya vimos el cañón Más grande del mundo Y les presento La campana Más grande del mundo Pesa 202 toneladas de bronce Aunque la campana Nunca sirvió Porque se rompió Cuando la estaban haciendo Entonces Está muy pesada Pero sí se pensaba Subir un campanario Y toda la cosa Por lo menos Eso me cuenta La guía de allá atrás Y llegamos a la zona De las catedrales Traigo muy buen humor hoy Oigan Hay tres catedrales Dentro del Kremlin La gente de religión católica Las catedrales Son distintas A las ortodoxas O por lo menos El nombre Digamos que aquí La catedral es una iglesia De importancia Pero no son como De esa magnitud Como las católicas Por lo tanto Puede haber muchas catedrales Juntas como en este caso Las catedrales funcionan Como tal Tienen su fin religioso Aunque la religión Estaba prohibida En la Unión Soviética No las tiraron Siguen en pie Pero ahora funcionan Más bien como museos Aunque de repente Si hay misa Está empezando a llover Entonces los invito Los invito a entrar Porque en esta de aquí 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 se coronaban a los ares Ya acabé mi visita A la catedral de la dormición Pérdeme que me atravesé A la foto Bueno Así se llama La catedral de la dormición Y no porque precisamente Cuando les expliquen Se van a dormir Sino Porque se cree En la religión ortodoxa Que la virgen no murió Sino que se durmió Y ascendió al cielo Pero bueno Aquí Se coronaron A todos Absolutamente Todos los ares Que ha tenido Rusia Y también se han celebrado Algunas bodas Y bautizos Importantes De los ares No se pueden tomar fotos adentro Pero hice unos videos piratas Me regañaron Y casi me corren Pero aquí se los tengo Bueno Bueno se acabó La visita De las tres catedrales Ojo Hay un boleto Que pueden comprar Para entrar Nada más El Kremlin Que no incluye Las catedrales Pero hay otro Que si incluye Entrar Yo aconsejo Entrar Porque aunque no se pueden Tomar fotos Ni video Son muy bonitas E históricamente Son muy interesantes Esta en particular Tiene las tumbas De varios de los ares Y emperadores rusos Y todas tienen su Todas tienen lo suyo Además son patrimonio De la humanidad Voy a aprovechar Que tengo un ratito libre Para ver Que tal está la fila Para entrar a ver a Lenin No siempre se puede ver Y no a todas horas Más o menos Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 Ah mira No está tan grave la fila Y este Es gratis Solamente no pueden pasar Con mochilas Y están prohibidísimas Las fotos Pero No todos los días Se puede Hoy está bastante relajado Entonces vamos a aprovechar Y les cuento Ya vi a otro líder comunista Que fue Ho Chi Minh En Vietnam Que si no han visto Mis videos de Vietnam Se los dejo aquí Lenin Era el que hizo La revolución de 1917 Eso se sabe En 1924 murió Falleció Murió de un hemorragio cerebral La parte derecha Los últimos dos años Estaba paralizado Y la parte derecha Del cuerpo Estaba paralizado Y por eso Ustedes verán En el mausoleo La mano está en un puño ¿Por qué está aquí? Lo que pasa es que Lo dejaron aquí Como la bandera viva Del comunismo Lenin quería que lo enterrasen En su patria En su casa Museo En su ciudad Perdón En su ciudad natal En la ciudad La que se llamaba Y dejado aquí En la plaza roja Dicen que no se cesaba La cola O fila Para ver el cuerpo De Lenin Después de la muerte De él Y Mucha gente había La que quería Despedirse de él O verlo Y pues por eso También fue decidido Embalsamar Y dejar aquí Para las generaciones Siguientes En nueve años Cumplirá Cien años Que está Embalsamado Sí Efectivamente Pues ya lo vi Está muy impactante Lo ves de muy cerca Y es pues una momia Tiene hasta un aspecto Como Un poco falso Pero ya van a ser Cien años Que está Lenin Ahí embalsamado Hay que entrar Sin detenerse Y Vas alrededor de él Y hace mucho frío adentro Porque es prácticamente Un refrigerador Aquí también hay otros Líderes comunistas Que están Enterrados Porque durante un tiempo Stalin También estaba Embalsamado Junto a Lenin Pero Solo duró Ocho años Félix Dzerzhinsky Era el fundador De la KGB Que después de la revolución Había que Organizar Gente Y luchar Con la delincuencia Hubo una amnistia Muy grande La que realizó Lenin Había mucha Delincuencia Eso suele pasar Siempre Después de las revoluciones Y Este señor Pues Fundó El comité De seguridad estatal El que tuvo Muchísimos nombres Diferentes Uno de los últimos Es el nombre De la KGB Actualmente Se llama FESB Pero es prácticamente Lo mismo Inteligencia O sea Es el honor Más grande Ser enterrado aquí Sí A partir de Los finales De los 80 Ya no entierran O sea Hubo una prohibición Ya no entierran En la Plaza Roja Por eso Y el cen está En otro cementerio Aquí también Se encuentra La tumba Del que quizás Es el personaje Más controversial De la era soviética Josip Stalin Viajeros Ahora vamos Camino La armería No dejan tomar Fotos Ni video Pero Entro Salgo Y les cuento La armería Qué cosa Es una verdadera Lástima Que no dejen Tomar fotos Ni video Porque es espectacular Están La ropa De los are Los vestidos De esas mujeres Así todos Con hilos de plata O sea Muy 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 impresionante No poco Es joyas Es joyas y joyas Y joyas y joyas Y coronas y coronas Y pieles y pieles Y huevos Fabergé De verdad Si vienen al Kremlin Fórmense temprano Para que entren A este lugar O traten de conseguir Los boletos A través del concierge De Travel Pass O a través del concierge De su hotel Porque tienen que venir Es top 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 Me encantó Pues por ahí Fortuna Allá adentro No se lo pierdan Esto está Muy muy bueno Pues qué bonito Es lo bonito Qué bonito es el Kremlin Y si Tienen que venir Si vienen a Moscú Me encantó O sea Si está bien padre Hay que dedicarle Todo el día De preferencia Porque hay Muchas cosas que ver Y entonces Pueden tomarse sus breaks Y como todos están Los boletos por separado Y algunos tienen horario Organícense Para que les dé tiempo De ir a un lugar Y luego echarse un break O comer algo Cosa que no hice yo Entonces son Como las 5 de la tarde Y no he comido Hay muchísimas cosas De interés Sobre todo De interés histórico Y me encantó Por algo es la Número uno Si alguien se está riendo Aquí atrás de mí Aquí detrás mío Se encuentra El que es el símbolo De la ciudad Y probablemente De todo el país Es la Catedral de San Basilio Llamada por una de mis primas Como la Catedral de Candy Crush Lo cual es un poco ofensivo Pero bueno Es muy famosa Esta es un ícono Esta catedral Y voy a entrar Para contarles más De la historia El nombre oficial De esta catedral Es Catedral de la Intersección De la Virgen Y eso es Porque la mandó a hacer Iván el Terrible Cuando derrotó A los Tártaros Y sucedió ese día Pero se le conoce Como la Catedral de San Basilio Porque San Basilio Está enterrado aquí En una tumba Muy bonita Son muchas capillas Y muy distintas A otras iglesias ortodoxas Que se pueden ver Afortunadamente Sobrevivió A la era comunista Hay varias Varias teorías De que Stalin La quiso destruir Durante mucho tiempo Otras personas Dicen que Stalin En realidad Era religioso Solamente que Se quedaba calladito Y permitió La religión después Con el tiempo Porque la religión No estaba Oficialmente prohibida Sino que El país era ateo Y digamos Es una estrella complicada Pero bueno Vale la pena entrar Porque es muy distinta A las otras Iglesias ortodoxas Que se ven aquí En Rusia Esta es definitivamente Una de las plazas Más bellas Que he conocido En toda mi vida Es espectacular De esas que puedes caminar Y caminar sobre ellas Y siempre ves algo distinto La luz Las cambia totalmente La gente Que bonito lugar Aquí despido Este video Pero me quedan más Diez en Moscú Y les quiero mostrar Más cosas Pero por hoy Estoy fundido Me duelen los pies Muchísimo Y me quiero ir a descansar Pero los quiero mucho Viajeros Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No dejan tomar fotos Y si se ponen bien estrictos La verdad A mi un señor ruso Me jugó horrible Y me da una risa Ver un guatemalteco Un latinoamericano También hablando ruso Todos los demás Que lo puedan dejar Tendrían que entrar a ti Visita la tienda En línea de Alan por el mundo Y descubre decenas De artículos Que harán más fácil tu viaje Enviamos a todo el planeta